Hola amigos, bienvenido una vez más a tu programa Entérate, hoy con el especial de noticias, bueno hoy y siempre porque ahora les voy a traer el especial, el resumen de noticias de la semana más importante de la farándula. Para empezar quiero comentarles que Nacho, la criatura, él decidió dejar el dúo de Chino y Nacho pues para compartir un poco más con su familia, para estar con ellos, para disfrutar de ese goce familiar que ya detrás años de música, de escenarios, de viajes, ya le hacía falta también compartir con su familia, respetamos su opinión de quererse retirar por un tiempo, espero que sea un tiempo corto y no muy largo porque obviamente nos hace falta su música, su carisma, su amor por Venezuela, pues nos hace mucha falta, de hecho le escribió en el Instagram, entre tener paz y tener la razón, prefiero la paz. Bueno, le deseamos lo mejor del mundo de verdad y un beso para él mientras esté descansando por los momentos. Por otro lado les tengo también que Maga, la venezolana, paró el tráfico en Hollywood, todos quedaron impactados viendo el video, el video no, el baile de Despacito, de Luis Fonsi y Daddy Yankee, bueno ella se paró en media avenida a bailar y conmocionó a todos los que estaban ahí viéndola y los que no estaban también se detuvieron a verla hasta tomarle fotos, porque de hecho se puede notar en el video muchísima gente tomándole fotos. Por otro lado también les tengo que Cusco Show ya estrenó o está estrenando su video, los invito para que lo vean, el de Madurito, que es la parodia de Despacito, de Luis Fonsi y Daddy Yankee, pues obviamente Cusco es venezolano y de aquí de hecho de la zona y decidió hacer ya su video oficial muy bien preparado, le quedó excelente, yo tuve la oportunidad de ver el tras cámara y de verdad que se votó con el video, los invito a que lo vean y califiquen su video, yo sé que les va a gustar. Por otro lado ahora Shakira está bailando bachata, no porque quiera, sino porque le tocó por Prince Roy, que le invitó con su canción y en ese dúo, en esa canción que se va a llamar Deja Vu, ella baila bachata en el video, en Instagram, de hecho está un pedacito del baile y pueden notar como Shakira ahora aprende a bailar bachata, de hecho su cara en la foto es muy chistosa porque está todavía en esos pasos aprendiendo el movimiento. Por otro lado les cuento también que Maluga va a abrir una barbería y de hecho su primer cliente fue su papá, yo también me hubiese dejado que él me agarrara y me raspara la cabeza si quería, pero no, fue su papá el que fue su primer cliente y de hecho le escribió, gracias a mi padre por ser mi primer cliente, déjenme decirles que tomó un gran riesgo, muy pronto Royalty Barber Shop, bueno ojalá llegue a abrir una aquí para que todas podamos ir a visitarlo por allá. Por otro lado también este chino, bueno ya no es chino de hecho, es chay, no será porque es con Y, ahora pues también vimos una foto que montó en Instagram junto a Mar Anthony y el controversial Enrique Santos del Palenque, bueno ahora él se quedará solito por ahí haciendo sus canciones, sus presentaciones y bueno la verdad que lo invito a que me diga, que me mande un mensajito por lo menos para que me diga si le digo chino, chay, no o pues no sé, la verdad no tengo idea cómo se va a llamar, espero su respuesta si lo llega a ver. Por otro lado tenemos también que Enio y José Ignacio comenzaron su gira nacional para promocionar su rico movimiento, ya ellos este, un dúo venezolano pues con miras hacia el futuro, ya ellos se han expandido, de hecho cantan normalmente en Miami, ahora pues, y hacen su gira aquí cuando tienen sus canciones promocionales. Chino, Chino, Dios mío, tengo a Chino en la cabeza. Enio es cantante de Tecupay y José Ignacio pues recordándolo de Bacanos. Por otro lado también les tengo que Oscarcito, por cierto, es que yo digo ese hombre no se me salamide la cabeza, ahí está, Oscarcito con Chino, ahora venden gorras por lo que veo, entonces que no sé si es que el mundo de la música de repente no les dio como que mucha plata o algo así, porque pues ahora andan vendiendo gorras y dice Oscarcito, el placer es mío, Catire, con los viejos tiempos la gente no tiene la menor idea de lo que hemos preparado. Cerrado el negocio, anoche vendí mi primera gorra, bueno, qué éxito, ya lleva una gorra vendida, esperemos que vendan muchísimas más, si no te invito a que aquí en el Paseo Colón de repente te puedes parar con un guioquito y pues puedes vender muchísimas gorras más, eso te lo aseguro y si eres tú el que la vende, pues se te venden en un día. Por otro lado, quiero también resaltar que Junior va a sacar ya su primer video, hoy se ha estado grabando el video oficial de Me Siento Fine de Junior Venezuela y Estefi Music en las playas de Anzuategui, muy pronto podrán disfrutarlo, fue el mensaje de su gente productora. Junior, bueno, cantante de aquí de la zona, que muy pronto lo vamos a tener por aquí, espero que sea en menos de un mes, como ya le había dicho y ya está todo contactado para verlo y que nos cuente un poquito más de su vida, de sus impulsos, que bueno, yo creo que ustedes saben por dónde viene impulsado él y la verdad que sí, eso sí, no voy a dejar de reconocer que el niño canta excelente, igual que Estefi, canta muy lindo. Bueno chicos, eso ha sido el resumen de hoy de Noticias de Farándula. Ahora los voy a dejar con un invitado súper especial, es un dúo muy talentoso, de hecho se han propagado muy bien por fuera y aquí en Venezuela también. Los voy a dejar ahora con Itaca Latino. Bienvenidos para Itaca. Agradecido Mili por tu invitación, estoy contento de estar aquí, de este recibimiento. Bueno, nosotros muchísimo más agradecidos de que hayas aceptado la invitación y bueno, quiero comentarles que Eduard, ese es su nombre de verdad, Eduard Enrique, ha pertenecido ya a diferentes agrupaciones, esta no es tu primera agrupación, de hecho él bailaba, bueno, él cantaba y una de las bailarinas de su grupo era Diosa Canales, cuéntanos un poquito. Sí, correcto Mili. En mis inicios estuve en Selection Band, donde el papá es de Diosa Canales, el papá es de Diosa Canales. Bueno, nos presentamos en muchos sitios y ella era una de las bailarinas, pues tenía dos bailarinas en esa agrupación, en la parte del Tigre, estuve erradicado, el cual luego me retorné, pues me retiré de esa agrupación y estoy a, me vine a Puerto de la Cruz, Barcelona. Comencé nuevamente con Teresa Mora, una artista también reconocida, el cual también grabó su primer sencillo, está aquí, no sé si, al cual le mando un saludo turca y de verdad que, bueno, agradecido, pues mis inicios fueron con ellas, con esas agrupaciones como tal. ¿Dónde se ha presentado Itaca? Bueno, Itaca Latina formalmente tiene como un año legalmente constituida, pues como tal. Comenzamos acá en Puerto de la Cruz en diferentes discotecas, fiestas privadas, muchas presentaciones hemos tenido aquí a nivel de Oriente, como tal. Pero se nos abrieron mucho las puertas a otros países. Estuve el año pasado, conjunto con mi hermano, que pertenece ya al dúo Itaca Latina, al cual le mando un saludo a Michael, me está viendo desde Medellín, estoy por viajar el día de mañana para allá, para cumplir con unos compromisos, que tengo ya pautados, viajé hace un año en los carnavales a Tenerife y me presenté en unas discotecas muy reconocidas. Estuvimos varias presentaciones donde estuvieron artistas como Jerry Rivera, el hermano de Jerry Rivera. Y en Medellín, en Barranquilla, en Colombia, también hemos estado en discotecas donde ha estado J Balbi, Maluma, muchos monstruos de la canción como tal. ¿Has tenido oportunidad de compartir en tarima o a eso vas? Bueno, eso sí sería lo ideal de llegar hasta allí. Nosotros en realidad somos una agrupación que estamos constituidas como dúo en este momento. Pero anteriormente tenía una chica y nos presentábamos en todos los sitios, pero ya nos radicamos en la parte del reggaetón, merengue, salsa, bachata, pero sí que nos han brindado también mucho apoyo en lo que es fuera del país como tal. Eso también es más bueno, claro, nosotros no queremos que haya fuga de talento, obviamente, Venezuela que es un país muy rico en talento, pero a veces es bonito también sentir como en otros países o en otros lados quieren tu música. De repente es música, así sea de la misma Colombia o sea de otros países, pero a tu estilo, es de tu personalidad lo que está puesta en esa canción, en ese dúo. Entonces es muy lindo cuando de repente alguien te dice, así como me estás diciendo, que tienes que ir a Medellín, que de hecho tu hermano está allá, un saludo para él, para presentarte porque te están llamando. Entonces también se siente bonito que en otros países te quieran a ti. Sí, sí, muchísimas puertas abiertas en lo que es otros países. Pero como te comento, pues en realidad yo amo a Venezuela, igualmente mi hermano ama a Venezuela, queremos estar aquí porque creemos también muchísimo en que las cosas pueden mejorar acá en nuestro país y aquí hay mucho talento, pues que no se tiene que ir del país, sino que tiene que estar acá, pues. Y bueno, nosotros estamos aquí luchando en Oriente, vamos a estar cumpliendo compromisos allá, en lo que es Medellín, pero luego retornamos a nuestro país. Bueno, tienes que darnos, ahora cuando vengas espero que acepten también una invitación nuestra, pero con tu hermano y así pues hacemos un show bien chévere por aquí. Sí, sí. De hecho la canción que está sonando ahorita es, me puedes cantar un pedacito de ella, ¿verdad? Claro, claro que sí. Ese es de Dylan y Lenny, Espégate Más. Nosotros versionamos los temas como tal, pues. Dice así. Cinturita 10, tú eres perfecta de la cabeza a los pies, cómo se mueve, menea bien, la cosa más sexy que he podido ver. Así algo así dice ese tema. Bueno, ya tuvieron un abreboca de lo que es Itaca. Yo sé que les va a ir muy bien, así como gracias a Dios le ha ido desde el año pasado para que conformado como dúo, porque ya personal ya tiene experiencia pues muchísima. Sí, correcto. Déjanos tus redes sociales para pues comunicarnos contigo, para toda esa gente pues que de repente tiene un evento, una fiesta, una rumba, como dicen aquí, y quieren contactar a ese dúo tan sabroso, porque de verdad que es sabroso. Sí, bueno, en el Facebook, Itaca Latina Venezuela, y en Instagram, Itaca Latina Venezuela, y mi cuenta personal en el Instagram es edward.enrique. Estas son mis redes sociales, estamos a la orden. Bueno, ya saben, le pueden escribir, lo pueden llamar, ah no, no dio su teléfono. No, no, amor. Yo después se los paso si quieren. Ustedes me escriben y yo se los paso con muchísimo gusto. Claro que sí. No, mentira, en serio, si quieren de verdad contactar al dúo, pues no dejen de hacerlo porque es muy bueno, pueden buscar en internet, también están sus temas. Yo me imagino que probablemente desde allá, desde Medellín, estén enviándonos saludos para acá, para Venezuela, a todos los que están viendo el programa, a toda tu gente de aquí de Venezuela que va a estar pendiente que ustedes están por allá. Es correcto, sí, apoyándonos un 100%, pues como tal, aunque nosotros no queremos dejar nuestra Venezuela, bueno, vamos a irnos a cumplir esos compromisos y retornar para acá, para nuestro país, como tal. Bueno, también quiero decirte que nosotros hicimos unas grabaciones mucho antes de irnos a Colombia, en el Bunker Record con mi pana Roger, de verdad que le mando un saludo. La receptividad, la parte de la dirección que tienen allí, fue maravilla, esos temas que están sonando a fondo, lo grabamos en un solo día. Al otro día estábamos entregándole y al otro día teníamos ya boleto en mano para ir a cumplir unos compromisos. Pero bueno, espero que el pana Bunker Record impulsa a mucha gente, también me estuvo comentando, de que quería que nosotros grabáramos unos temas inéditos como tal. Y tenemos esa espinita de hacerlo, pues en cualquier momento nosotros nos vamos a animar y vamos a realizar unos temas inéditos para ver qué tal. Bueno, me imagino que me darán la primicia a mí. Sí. Y yo por supuesto se lo haré llegar a todos ustedes por allá en casita, para que vean esos temas inéditos que ellos van a grabar. Yo sé que les va a gustar muchísimo. De verdad que los invito a que vean, a que los sigan en sus cuentas y en sus redes sociales para que vayan detallando todos sus proyectos, todas sus cosas. Así como los invito a ver las redes de Telerred.tv, que siempre está contigo. Y no voy a despedirme sin antes dejarles un saludo también de mi queridísimo amigo Rafael Bueno, un cantante colombiano. Bueno, de hecho por allá de repente se den la mano ustedes. Yo estoy segura que si yo les comento que tú vas para allá, también él te va a echar una manito. Y bueno, quiero despedirme y dejarles a ustedes ese maravilloso saludo que él desde Colombia nos envía a nuestro programa. Ahí se los dejo y hasta la próxima. Chao. Hola, Mili. ¿Cómo estás? Quería hoy aprovechar a mandarte un saludo muy especial, un beso, un abrazo con mucho cariño, agradeciéndote el apoyo a mi música en especial. Y bueno, en especial por tu programa Entérate, que sale por Telerred.tv, y a toda mi gente linda de Venezuela, que espero estar visitando muy pronto con mi música, con mis canciones y ahora que estamos en ese proceso de dar a conocer el primer video oficial de este primer sencillo Mira en Mis Ojos, que espero lo puedas estar dando a conocer a tus televidentes y a toda la gente linda que está detrás de este bello programa. Y entregarles así sea a capela este pedacito para todos ustedes con mucho cariño. Y dice así. Perdona si todo este amor no tiene alguna explicación Perdona si mi corazón está contigo Perdona pues así pasó, sé que no existe ninguna razón Perdona si me ilusioné sin tu permiso Perdona si no te has marchado de mis ojos Perdona si es que de tu boca no me olvido Perdona nunca imaginé tener la suerte De encontrar a un ángel, una bendición en mi camino Se despide con mucho cariño Rafael Bueno, soy de Colombia Les mando un beso a toda la gente linda de Venezuela que la lleva a mi corazón No olviden que su país es hermosísimo que es un país mucho más grande que sus problemas y espero visitarlos muy pronto para que pasemos muchos, pero muchos gratos momentos especiales a través de ella Se les quiere enormemente ¡Suscríbete al canal!